3, 2, 1... ¡Hola a todos! Y bienvenidos a Boom Beach. Ya tenemos aquí la fábrica de guerra. Ya ha aparecido otra vez. Bueno, voy a enseñaros la fábrica que ha venido hoy. Y a ver... En principio lo que he estado mirando, los lásers estos de aquí, ¿veis? Todos estos lásers que estoy marcando, no llegan, o sea, llegan al núcleo, pero no lo sobrepasan. Este es el que más sobrepasa, pero bueno, las zucas disparan desde más lejos. Entonces mi idea es acabar poniendo las zucas en la zona esta de aquí que hay entre el cañón, el dinamitero y la estatua, ¿vale? En la zona esta de aquí, colocar zucas para disparar al núcleo, ¿vale? Sin tener que paralizar los lásers. Entonces, a ver... Mi idea... Usar un par de ataques de bombardeo, quitar lo que son lanzacohetes, y luego, con un paralizador aquí en el amplificador de daño este, coger todas las defensas que haya a su alrededor, paralizarlas, y quizá tirar bichos aquí en los cañones. Y en principio, nada más. Otra opción... Bueno, otra opción que os puedo dar es... Esto tiene bastante salud, son 96 y 35. A ver, harían falta unos 3 o 4 ataques de bombardeo para tirarla, ¿vale? Algunos jugadores 3, otros 4, y otros no la tirarían, depende del nivel, claro. Pero bueno, así niveles altos con 3 se puede llegar a tirar, creo. No lo he calculado, pero vamos, por ahí era. Entonces, una vez rotos los escudos, puedes poner las zucas donde os he dicho, en el hueco ese, paralizando, por ejemplo, aquí el lanzacohetes este, el cañón boom este de aquí, que te cogería el dinamitero, el combo y el lanzacohetes, y otro paralizador aquí en el láser, un poquito hacia abajo, tirando hacia el dinamitero, para que coja dinamitero y lanzacohetes. Vengala al núcleo, y bueno, tiene unos 500 y poco de salud, sin escudo. Te lo mentiras. Vale, bueno, pues voy a empezar el ataque, lo que os he dicho, voy a romper los 3 lanzacohetes, y bueno, luego iré directo al núcleo. No sé si me va a dar en un ataque, o sea, no los ataques de bombardeo, sino los ataques con zucas, si me va a dar en uno para acabar la base. ¿Que no me da el ataque? Bueno, pues pararé el vídeo, y luego grabaré el siguiente ataque, pero bueno, que va a ser una repetición del ataque con zucas. Y nada más. Voy a empezar el ataque. A ver cuánto tenía esto de salud. 32, 42, 43. Que serían 26. Vale, bueno, más o menos. Pues voy a ir para allá. Una cosa, no voy dopado, no tengo ninguna estatua dopada, así que que salga como salga. Vamos a darle. Venga, pues lo he dicho. Primero me quito el lanzacohetes este. Ahora hace falta bombitas aquí, que tiene 40 y pico. Pues aquí, uno, dos. Tres. Bueno, pues me queda bastante energía, 71. Que va a ser uno de artillería aquí. Y... 9 por 3, 28. Pues casi que tiro otro. Y aquí en teoría me va a dar para dos. Sí, sí. Uno y dos. Vale. Este ha sido el primer ataque. Ya me retiro. No me interesa ahora soltar zucas por aquí, perder zucas. Bueno, no, es que no me interesa. Lo voy a dejar y aquí el ataque. Venga. Pues me salgo. Ya os digo, ha sido un ataque para ir a romper cosas. Y ahora voy a hacer otro. Tal cual. Ataco directamente. Venga, pues lo dicho. Voy a romper este de aquí. No he mirado la salud que tenían las otras cosas. Podría haber aprovechado para asegurarme y poder intentar tirar algo, pero bueno. A ver si con dos cae ya este. Tampoco. Y me vuelven a quedar 62 de energía. Que en principio es que no sé ni si me va a hacer falta para algo. Pues se lo voy a tirar a... 62. Se lo tiro al núcleo. ¿No? Sí, porque no voy a romper nada. Bueno, pues lo que le quite, pues... Pues bien irá. A ver si me quita la bombita esa. Ya está. Pues... Vale. Hasta aquí el segundo ataque. Ya os he dicho. Dos ataques de romper. Y ahora, en teoría, el siguiente ataque va a ser de entrar. Bueno, me retiro. El siguiente ataque va a ser de entrar e irá por el núcleo. Tiene casi dos millones. Pero a ver, voy a usar solo paralizador para... Para los cañones de la izquierda. ¿Vale? Que hay cinco ahí. De aquí me van a ir dando, pero bueno. No sé yo si me haga falta algún paralizador. Que a lo mejor en mitad del ataque cojo y me retiro y entro otra vez, ¿eh? O sea, ya iré murtiendo. Vale, pues venga. Voy a ir para allá. A atacar. Ahora pensaba que iba a explorar. Ataco. No he mirado ni lo que tenía de energía esto. Pero bueno, da igual. Vale, pues vamos para allá. Venga la... A la izquierda. Tiro una... Un humo ahí. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete y ocho. Tiro un humo ahí y otro ahí. Vale. De momento muy bien. Ya no tengo que paralizar por aquel lado. Entonces, lo dicho. Tiro una de bichos ahí. Paraliza ahí. A ver si lo cojo todo. Sí. Ay, si no tira bengala. ¡Oh! Tira de olla. Se me ha ido la olla. Se me ha ido la olla. Bueno. A ver qué tal va el tema. Venga, va. Vamos, chavales. Tengo que ir controlando la energía que me queda. Veintidós. Pues tiro otra de ahí porque no me va a hacer falta más energía luego. No sé yo si me va a dar, ¿eh? No sé yo si me va a dar. Vamos, chavales. No me da. Bueno. No voy a poder acabar el ataque aquí. Ya os he dicho. Pero bueno, ya habéis visto cómo está la base. Todo lo que me ha dado ahora para bajarle. O sea, que en el siguiente ataque caerá. Vale. Pues hasta aquí el primer ataque de zucas. Dos de bombardeo. Uno de zucas. Me quedan dos ataques. Bueno. Voy a parar el vídeo y luego continúo. Hasta dentro de un rato. Hola de nuevo. Ya estoy aquí. Bueno. Ya tengo casi cargadas las lanchas de zucas. Y bueno. Tampoco. No me voy a esperar a que estén todas. Porque ya, como os he dicho hace un momento. Le queda poca vida ahora ya esto. A ver. Voy a ver. 416. Antes tenía más de 2 millones. O sea que. Bueno. En principio. Me puede durar. No hay menos esto. Pues nada. Yo creo que ahora sí que voy a paralizar las torres. Para perder menos tropa. Porque no. Creo que me va a llegar de sobras la energía. Así que. Voy para allá. Venga. Ataco. Venga. A ver qué tal. Bueno. Pues lo primero. Igual que antes. Venga. Y empezamos con el humo. Uno aquí. Amplío un poco. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Y como antes. Venga. Un humo. Y un humo. A ver si entran todos por el medio. Del humo. Que no se abran mucho. Bien. Pasa. Vale. Pues ahora esto. Rápido. Vale. Pues voy a paralizar un poco las torres. Y ahora ya me centro en paralizar otra vez. Esto de aquí. Que no sé ni si va a llegar. Ni llega. Bueno. Ya habéis visto. ¿Qué he perdido ahora? 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Zucas. Vale. Pues esta es una de las maneras de hacer la fábrica de hoy. He perdido. O sea. En tropa. He perdido un ataque. De zucas. He perdido todas las tropas. Y ahora he perdido 14. Bueno. 14. Pues nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy de la fábrica de guerra. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima.